Es cierto que, por supuesto, hay mucha gente aficionada que lo está haciendo y es gracias a ellos que esto se está difundiendo. Realmente hay un hilo conductor en los círculos de las cosechas y trae un mensaje para la humanidad, como comentaba antes, previamente Elena, de un gran cambio que vamos a vivir. Esta información no es para que nadie se la crea, porque no estamos en un mundo que nos tengamos que crear lo que escuchamos, sino simplemente yo la pongo a vuestra consideración. Los círculos de las cosechas son patrones o diseños geométricos muy hermosos, inteligentes, que comenzaron a aparecer a finales de los años 70 en el sur de Inglaterra. Aparecen en los campos de cereales, principalmente, bueno, en los campos principalmente son trigo, cebada y luego otros muchos, como ejemplo borraza, porza, e incluso en Estados Unidos se ha visto también en soja y en maíz. Y comienzan en primavera, cuando empiezan a crecer los campos, ¿no? Y suelen terminar en la cosecha porque se cosechan. Entonces son temporales. Desde el sur de Inglaterra se han, digamos, extendido por todo el mundo, aunque principalmente el poco más importante está allí, sigue estando allí. Al principio los círculos eran bastante sencillos, pero con el tiempo y en estos últimos años se han hecho con diseños muy complicados que realmente dan verdaderos de cabeza para los investigadores. Y se calcula que hay unos 600 por año en todo el mundo. Los círculos de las cosechas son perfectos desde el aire y no hay huellas en la tierra, es decir, que se hacen desde el aire. El primer círculo que veis allí es uno de los primeros tractales que aparecieron y el de abajo es en un campo de corza y tiene que ver con la cábala, porque también hay diferentes temas. La cábala y el de abajo es en un campo de corza y tiene que ver con la cábala, porque también hay diferentes formas de diseños que llaman mucho la atención porque aquellos que hacen los círculos de las cosechas realmente tienen muchos conocimientos. Por ejemplo, en estos tres que vemos aquí son diseños geométricos en los cuales los estudiosos tienen que tirar de conocimientos sobre la geometría sagrada. También estos señores que hacen los círculos de las cosechas conocen nuestras matemáticas modernas, evidentemente, utilizan mucho el número pi, que también se llama un número aureo, porque expresa la armonía máxima que existe en el universo. Utilizan también los números de Cibonacci y también los franzales. Aparte de los diseños geométricos podemos ver, por ejemplo, diseños de la naturaleza. En este caso, ahí tenéis dos muy hermosos, perfectos, ¿no? Y llama mucho la atención el conibri, que hace bastantes años se descubrió en Nazca, en Perú, desde el aire. Lo descubrieron, pues, que se veían líneas en las cuales había dibujos. Y se dice, los investigadores dicen que son, digamos, señales para que naves de fuera puedan ver dónde aterrizar. Entonces, pues si alguien conoce o no lo conoce, que busque las líneas de Nazca y verá ese colibrí. Llama la atención que también aparezca en el sur de Inglaterra. Manejan perfectamente todo tipo de diseños. En este caso, tienen la, digamos, la facilidad de presentarnos, por ejemplo, las tres dimensiones. Vean qué círculos tan maravillosos. O este otro, que son conos que salen de una esfera, que también llama mucho la atención, ¿no? Su perfección. He escogido unos pocos círculos simplemente para presentar esta información, pero ahí no sabía realmente por qué decidirme. Me creo que decidí por algo porque todos son muy, muy hermosos. También tienen símbolos de filosofía religiosa o espirituales, como por ejemplo, esta cruz celta, que es una cruz con dos lados más cortos y central. Y como pueden ver, los círculos son perfectos, los círculos que hay dentro. Es en un campo de trigo. Y la siguiente fotografía es una molécula gigante, o sea, que saben de química y de física. También es en tres dimensiones. Y se ve en el círculo del medio, se ve que hay unas personas por ahí, porque son muy visitados. Cuando comenzaron a surgir los círculos de las cosechas, hubo mucho esceptivismo respecto a qué podía hacer esto. Y entonces surgieron muchísimas teorías. Por ejemplo, para justificar su misterio se decía que eran creados por las corrientes del viento o que eran creados por el calor que emanaba de la propia tierra. Incluso en el año 91, unos señores, unos convidados ingleses, dijeron en la prensa, en la revista Today, que eran ellos los que hacían los círculos de las cosechas. Hicieron una demostración a través de la prensa, aquí sí fue la prensa, en la cual ellos con unas herramientas muy rudimentarias comenzaron a hacer los círculos y, por supuesto, no tenían nada que ver con los verdaderos círculos de las cosechas. Y además, hay que comprender que, por ejemplo, respecto al viento o al calor de la tierra, es un insulto al razonamiento humano. Es decir, cómo el viento va a hacer triángulos, esferas, diseños, eso está descartado para cualquier persona que lo quiera entender. Y, bueno, la revista Today es el propietario, es Rupert Muntotch, que es un multimillonario del mundo, dentro de esto. Y, bueno, pues llama la atención que justamente en vez de ayudar a este tema, pues vengan a apropiarlo. Estas dos fotografías son de una amiga mía que el año pasado visitó los círculos de las cosechas y visitó y a través de estas dos fotos quiere, de alguna manera, decir lo que mucha gente que estudia los círculos de las cosechas dice. Es decir, que en los verdaderos círculos de las cosechas, los tallos que están doblados para hacer el círculo no están rotos, sino que se supone que es una fuente de calor. No se sabe si es una fuente de microondas, no se sabe muy bien. El caso es que es una fuente de calor que los dobla y que, además, dependiendo del círculo de la cosecha, pueden ser simplemente girados en espiral, en recto o pueden ser incluso trenzados. O sea, que es una mariobra bastante complicada, no es fácil de decir. Y, bueno, ahí veréis en la fotografía de abajo como los tallos no están rotos. Están el trigo o cualquier cosecha está creciendo. Y si, por ejemplo, se han hecho los círculos muy temprano, cuando la cosecha aún no ha echado el fruto, puede que este fruto se vea mermado. Es decir, se puede alterar. Pero si la cosecha está un poquito avanzada, sigue hacia adelante y pueden tener estos granos muchísimo más potencial a nivel de cosecha que los demás. Es decir, que también se cosechan. El siguiente, estas dos siguientes fotografías, bueno, pues nos expresan de alguna manera que hay un movimiento de, en la primera semana de agosto, hay un movimiento de personas que se reúnen en un pueblo del sur de Inglaterra, donde se hacen muchísimos eventos para que la gente aprenda y de sus conocimientos. Se ha medido que una persona que entra en un círculo y cosecha no le funciona, pues si lleva cualquier aparato, por ejemplo el móvil, deja de funcionar. Y también se ha comprobado que existen 300 veces más de energía dentro de un círculo que fuera. Ya digo que a las personas les apasionan. Bueno, los gobiernos, el gobierno inglés en este caso, le da a los agricultores, les proponen que destruyan los círculos porque les da dinero. Entonces esto explica de alguna manera, es una política ridícula, porque es una manera de tapar algo que realmente podía admirar e investigar, a no manera de investigar. Pero bueno, es así. Algunas personas, como este círculo de aquí al lado, lo están levantando. Y en algunos círculos los agricultores permiten que se visiten. Es, por ejemplo, el caso de la fotografía siguiente, en la cual se puede ver en la entrada el círculo que hay. Y entonces se les dice a los visitantes que por favor entren, que respeten el círculo, que vayan por las líneas que tienen que ir. Y que también son bienvenidas unas monedas. O sea, que eso es muchísimo en Inglaterra, ¿no? Hacerlo. Respecto a todas las personas que visitan los círculos, muchas personas se quedan aquí sentados, tumbados. Es decir, les encanta la energía que brota de aquella zona, les encanta y han dicho que son muy visitados. Este círculo de la cosecha realmente es asombroso, es súper bello y hay muchos más. Pero este es uno de los más grandes que apareció hasta el año 2001. Nos sugiere multitud de cosas, por ejemplo, cómo los dibujos están organizados en espirales y que nos recuerda que los planetas giran alrededor de un sistema solar. Y los sistemas solares giran alrededor del siguiente movimiento que serán las galaxias y todo el universo nos habla de una unidad inteligente. También podemos ver en este círculo, si lo podemos imaginarnos en tres dimensiones, veremos que tiene un movimiento de energía que es una, como dice el físico Nasein, Narahein, dice que es una energía toroide, que es una de las energías que existen en el universo. Respecto a este círculo, bueno, pues como podéis ver ahí, son 490 círculos, varían del tamaño entre 70 y un pies, su diámetro es de 240 metros, es decir, es un círculo de la cosecha realmente inmenso y es un rastal gigante. Los rastales son, yo no tengo muchos conocimientos de rastales, me gustan, pero no los he investigado, pero dicen que si recoges, o sea, tomas un trocito de un rastal, tú lo puedes ampliar hacia el micro y hacia el macro, en creciente y en decreciente. Y las medidas son totalmente perfectas de una a otra, o sea, es una progresión matemática que está perfecta. También este círculo nos habla un poco de conocimientos de astronomía y sobre todo, me repito, interconexión, hay una interconexión con la vida en todo el universo. El primer fractal en crearse fue en la Universidad de Cambridge por un matemático en el año 91 y curiosamente ese mismo año apareció muy cerca de Cambridge el primer fractal. Entonces aquí estamos hablando de que los círculos no están hechos porque ellos quieran, sino porque quieren llamar la atención de lo que hay. Respecto a este otro, este es muy interesante también, entre todos los que hay, pueden ver en el campo dos círculos. En el año 1974 se creó el telescopio más grande del mundo entonces, que fue en Arecipo, en Puerto Rico. Y dos científicos hicieron en un código binario un mensaje para enviarlo a través del radiotelescopio al espacio, en el cual en este código binario lo que hacían era poner cierta información sobre la evolución nuestra, de nuestra sangre y nuestro ADN, incluso nuestra civilización en cuanto a ingeniería, etc. Y lo enviaron al espacio para ver qué pasaba, para ver si había una respuesta. Y curiosamente, en el año 2001 apareció aquí en el sur de Inglaterra, en este condado de Winshaw, estos dos círculos de las cosechas, en el cual el segundo es el código binario, también lo han hecho en el código binario, en los cuales esta civilización nos responde de cómo están ellos en el punto de evolución y de algunas de sus características. Es una respuesta a que, y curiosamente, el otro es un rostro humano, o sea, que nos están hablando de que ellos son también seres humanos. El círculo de la cosecha o fotografía de este rostro humano es súper interesante porque está hecho con granos de trigo de diferente calibre, es decir, está como trenzado. Entonces nos hablan de qué técnica tan maravillosa y tan avanzados están estos seres del espacio. Cuando comencé a preparar este pequeño tema, que yo ya conocía, pero tenía un poco que estudiar, para presentarse, tenía que tener unos datos un poco más claros. Lo primero que hice fue que cañeron en mis manos unos vídeos de Jiménez del Oso, un investigador español con una mente muy abierta, que yo creo que hizo un buen trabajo. Y él también conoció el tema de los círculos de las cosechas. Seguramente fue de los primeros en España que nos trajo esta información. Y también él fue a conocernos en situ y además a hablar con matemáticos y físicos para hablar de este realmente fenómeno tan interesante a nivel mundial. Que él también decía que algo muy importante nos tenían que decir todos ellos. Luego también siempre he visitado la página de donde he sacado estas fotografías. La página se llama Temporary Templest, como suena en castellano, .uk, y esta es una pareja muy interesante, muy luchadora, porque llevan 20 años. En primer lugar, él, Alexander, lo que hace Steve Alexander, lo que hace es ir en el helicóptero, haciendo muchas tomas de estas fotografías. Y Karen lo que hace es, ella es psicóloga y pedagoga, lo que hace es que tiene mucha información sobre símbolos antiguos, y entonces los interpreta dentro de lo que se puede interpretar. Entonces considero que esta página es un regalo para que la puedan investigar. Y luego, por supuesto, yo soy colaboradora de la ORG a nivel mundial, SEAL Internacional, y tuve la suerte de conocer a Benjamín Krenn, que para mí es un hombre muy interesante y muy serio. Y yo, durante muchos años, he estado dando esta información al mundo, una información que les voy a presentar con una pincelada, y que tiene mucha, mucha relación con el tema orgánico. He traído este libro, La agrupación de las fuerzas de la luz, por si alguien está interesado, porque entre sus 16 libros este se especificó del tema orgánico. Y ahí se habla mucho también de los signos de las cosechas y todo eso. Bejamín dice que los círculos de las cosechas son creados delineadamente por seres de Venus y de Marte. Ellos los hacen en segundos. Primero los diseñan en sus mentes y luego, a través de su ingeniería, los plasman en la Tierra. Por supuesto, nos demuestran su ingeniería superior, porque en segundos los seres humanos no somos capaces de hacer estos círculos tan perfectos. Entre muchas razones, una de ellas es que son una manera muy educada, muy sutil, de decirnos, chicos, no estáis solos. Nosotros os visitamos hace mucho tiempo, sabemos cómo queréis, incluso os cuidamos y os ayudamos en las muchas burratas que cometeis. Se sabe que, bueno, de alguna manera todos los aficionados que van muy constantemente o que viven en el sur de Inglaterra han puesto cámaras en la zona esta especial de círculos de las cosechas y se han visto luces que se mueven y que se dicen que sí son de plasma y cuando se mueven las luces, según aparecen, es cuando se va doblando el círculo. Hay vídeos sobre ello que se ve perfectamente. Y también se han grabado óptiles. O sea, que esto es una prueba, de alguna manera, que no siempre se han visto, pero es una prueba de que están hechos por hombres de nuestros sistemas, nuestros vecinos. Así mismo, los vecinos, estos vecinos, están haciendo un entramado energético para lo que tendremos en un futuro próximo llamado la tecnología de la luz. Nuestro planeta, como todos los planetas, está rodeado por unas líneas energéticas magnéticas y de las cuales, donde se cruzan, forman vórtices o chacras de energía. Esos vórtices son los que ellos replican a nivel etérico. Es decir, no los vemos a nivel físico, pero están preparando un entramado para recibir en un momento dado la tecnología de la luz cuando los seres humanos dejen la pierna para siempre. Puesto que sería peligroso en manos de gobiernos tan deseosos de tener poder, manejarían el aire, entonces esta es una de las razones de que en un momento lo preparan. Y los círculos de las cosechas son vórtices o chacras en la tierra, por eso también la energía que emanan es beneficiosa para nuestro planeta. Creo que los tres que hay ahí son preciosos. Y claro, si los vemos, los estamos viendo en una posición, pero cuando giran el picóceo se ven en otra. Entonces, cambia, son realmente muy hermosos de ver. Bueno, los hombres del espacio que nos visitan hacen muchos trabajos por nosotros. Entre ellos, como he dicho, vienen a hacer esta réplica del campo magnético para preparar la tecnología de la luz que ellos ya tienen en sus planetas. Y es una energía gratuita, interminable para todos. Este símbolo es, no sé, la paloma tiene muchos significados a nivel espiritual y a nivel de la paz, pero yo no me voy a meter en eso porque Karen Alexander habla un poquito sobre ello, sobre los símbolos. Yo simplemente lo presento aquí. Lo que sí que es cierto es que muchos tienen significado. Y Benjamín nos cuenta que son ideogramas que pueden resonar en nuestro interior. Muchos de estos ideogramas son de la antigua civilización andante, algunos también son de la Iglesia, etc. Y él comenta que en la civilización andante los seres humanos tuvieron mucha relación con los hombres del espacio. Esta relación se rompió, no es que no nos visiten, sino que se rompió cuando la civilización andante perdió un poco su camino y entonces trabajan un poco distrás de la escena. El círculo de la cosecha, de la derecha, evidentemente, es una cruz, es la famosa cruz de acuario, que tiene los brazos iguales y simboliza que hemos entrado en el acuario. Benjamín Krenn comenta que, astronómicamente hablando, nuestro sistema solar hace un recorrido a través de las doce constelaciones zodiacales que dura 26.000 años y que cada 2.150 años aproximadamente nuestro sistema solar se mueve de una constelación a otra. Estamos saliendo de la era de Piscis, la era de Piscis son estos 2.000 años que dejamos atrás y que ha creado esta civilización que nosotros conocemos muy bien, pero que ahora mismo está en una crisis tremenda porque ya no estamos en Piscis, estamos hacia un marido. En realidad hemos entrado en un acuario en el año 2009, lo que pasa es que es un momento de transición. Cada más año o más tiempo pase, las energías, las cualidades energéticas de acuario nos influenciarán cada vez más. Puesto que todo es energía en el universo, las energías de acuario y las de todas las constelaciones tienen una influencia en todos los sistemas de vida, en nuestras líneas. Entonces nos traen nuevas ideas para construir esta nueva civilización. En la cual, por suerte, no vamos a estar solos. Este nuevo ciclo de acuario que hemos comenzado será muy importante porque los cambios que vamos a ver, poco a poco, darán la implementación de los derechos humanos en todo el planeta, que es lo que ocurre en los planetas más avanzados. Todos los seres humanos tendrán lo básico para vivir y entonces habrá realmente un renacimiento de la dignidad de la humanidad. Por eso es una, digamos, la humanidad manifestará su espiritualidad. Y su espiritualidad, quiero decir, que el simple hecho de que se cumplen los derechos humanos, ya el ser humano puede demostrar su espiritualidad. Un gran científico que todos conocen es Einstein. Einstein decía ya que todo en el universo es energía. Él era una mente ideologiada, ¿no?, que nos ha dejado su trabajo. También Nicola Testa decía que para comprender el universo en el que vivimos tenemos que pensar en maneras diferentes. Abrir nuestra mente a un mundo de energía, a un mundo de frecuencia y a un mundo de vibración. Y podremos comprender muchas de las cosas que están entre nosotros y que de momento no vemos. El ser humano, nosotros, se nos ha enseñado que somos un cuerpo físico. La parte física es la vibración más lenta. O sea, nuestro cuerpo físico es el cuerpo más tenso que existe y quizá el menos importante, pero para nosotros es el más importante, evidentemente, hasta ahora. Pero nosotros estamos rodeados de otros cuerpos que vibran a una frecuencia más alta. El siguiente cuerpo del cuerpo físico que a veces se ha fotografiado con la cámara Kirlian es el cuerpo etérico. Entonces, en el cuerpo etérico es donde están esos chakras de los que hoy día se habla mucho en las filosofías orientales y espirituales de esta era. Los chakras, que son centros o baterías, nos unen con el universo. Y eso es lo que iremos tomando conciencia poco a poco de ellos. Asimismo, Benjamin creme asegura que todos los planetas y todo el universo están habitados por humanidad. Esa humanidad tiene cabeza, tronco y extremidades. Puede haber diferentes razas, diferentes pequeños detalles, pero son humanidad. Y están en diferentes estados de evolución. Algunos de ellos están muy evolucionados. Y cada planeta tiene una jerarquía. Es decir, los hombres más avanzados de ese planeta forman la jerarquía espiritual del planeta y de alguna manera son los responsables de cuidar a esa clareta. Por ejemplo, como estamos en un periodo de transición en que vamos a vivir cambios muy interesantes y muy positivos, las Naciones Unidas son una pequeña representación de lo que será nuestro gobierno a nivel mundial. Es cierto que ahora mismo las Naciones Unidas solamente mandan los 7 o los G20, pero en un futuro muy próximo representarán a todos los países del planeta. Venus y Marte son los planetas que más nos visitan, especialmente Marte. Marte, según comenta también Benjamin Crepe en ese libro, dice que son especialistas en hacer naves espaciales, aunque no los únicos, y ellos tienen una población de 9.000 millones. Viven en el interior del planeta Marte y si nosotros pudiéramos ir allí y verlos, ellos tienen sus ciudades, sus parques, sus animales. Es decir, es una civilización. Algo más avanzada que la nuestra, aunque en un punto de evolución bastante semejante. Solamente hay una gran diferencia. Ellos no hay guerras. Se terminaron las guerras para siempre en Marte. Por lo tanto, su civilización está aprovechando ese potencial en energía y en dinero para, digamos, que el ser humano salga adelante de otra manera, que se manifieste su potencial. Los hombres del espacio, como he comentado, nos ayudan de muchas maneras. Y además existe una ley en todo el universo que dice que donde hay que ayudar, allí van. O sea, es decir, trabajan en servicio desinteresado. Y nuestro planeta ahora mismo está en un momento en el cual necesitamos ayuda porque imaginemos que nuestro planeta es el Titanic y se está hundiendo. Entonces nos están ayudando para que no destruyamos nuestro planeta. Otra de las razones por las que están aquí es la radiactividad que hay en nuestro ambiente y que emana de las centrales nucleares, de los residuos nucleares y de las pruebas nucleares que hay en el mundo. La fusión nuclear, perdón, no, perdón, no es la fusión. La fusión nuclear, los hermanos del espacio, ya desde los años 40, en todos sus avistamientos, nos han dicho que es muy peligrosa y que se debe dejar porque hace que enferme las personas y que además perjudican la vida en sus planetas. Parte de esta contaminación radiactiva no es medita por la ciencia porque está en niveles etéricos. O sea, por encima del gas. Según Benjamin Crane, existen otros cuatro niveles de energía por encima del gas, que ellos los llaman etéricos, y si no cruzan a los hombres del espacio y a sus naves normalmente, es porque ellos viven en estos niveles etéricos. Para poder explicarlo, simplemente es porque la vibración de sus átomos es mucho más revolucionada. Por eso son, digamos, como etéreos. Pero cuando ellos quieren que les veamos, ellos saben bajar su vibración, pero su manera natural es la vibración más alta. Esta es una de las razones por las cuales, hasta el momento, a no ser que sean personas que tengan una visión etérica, no los vemos. Y los vamos a conocer. Y, bueno, pues esto es un poquito sobre este tema. En el año, a finales del año 2008, Benjamin Crane comentó que una luz muy brillante sería vista en todo el mundo para causar expectación en la cual decir que vamos a conocer a algunos de la jerarquía espiritual de nuestro planeta que van a estar con nosotros para ayudarnos físicamente, porque ellos siempre han estado, pero físicamente con nosotros para ayudarnos a hacer esta crear, a inspirarnos, a hacer esta nueva civilización del acuario. Y uno de los primeros círculos de la cosecha, curiosamente, fue en una estrella. En el año 2009, apareció esta estrella en un campo de corno. La estrella de la que habla Benjamín Crane es la llama el heraldo de Maitreya. El heraldo es aquel que, de alguna manera, explica, anuncia que algo importante vamos a ver. Y también él comenta que lo mismo que sucedió en Belén cuando un grupo de reyes magos o maestros fueron guiados por una estrella a través de un desierto o a través de un territorio. Esa estrella se fue moviendo para llevarles al sitio donde había nacido Jesús, de Palestina. Pues esta estrella es lo mismo, significa lo mismo, solamente que es a nivel planetario. La estrella no es una estrella cualquiera, sino que son estrellas que pueden cambiar de color, de tamaño y de forma. Incluso pueden moverse por el pensamiento. Algunas personas pueden hacerlo. Esta espiral que nació en Oruega es muy representativa. La pueden encontrar en Pintos se fue formando alrededor de 15 minutos y la gente la verdad es que la vio y se quedaron estaciados. Algunas personas, me parece que fueron los americanos, dijeron enseguida que habían sido luego un misil ruso y luego esos desmuntieron. En fin, lo que sucede siempre. Benjamin Crenn comenta que es la estrella de Baitreya y que esta estrella son en realidad cuatro gigantescas naves espaciales, dos de Marte, una de Púbicas y una de menos, que están en los cuatro puntos cantinales para, de alguna manera, que la gente las vea y diga, ¿qué pasa aquí? Esto no es una estrella normal y corriente, para causar expectación. Y pues esto es un poquito sobre la estrella. Otro de los círculos que a mí me llamó realmente la atención fue este, estos dos círculos. En la fotografía de abajo verán la carretera, divide a dos campos juntos y en los cuales hay dos rostros, que son los dos rostros que ven arriba. Esos dos rostros, según las personas que investigan los círculos, cuando los juntan, resulta que ven un rostro que dicen que es el rostro de Cristo. Los investigadores hablan de que la sábana de Turín tiene una irradiación que asemeja este rostro. Entonces, según Benjamin Cren, la sábana de Turín se han hecho muchísimos estudios sobre ella, él dice que es auténtica y que, de alguna manera, refleja este gran acontecimiento también. Bueno, es muy importante que como ciudadanos del mundo nos veamos que estamos en una aldea global que se llama Planeta Tierra y que tenemos unos problemas muy importantes, muy urgentes que son de cenar. al día mueren más de 24.000 niños o 30.000 personas a consecuencia de hambre. Un tercio de la población mundial entre los que nos encontramos nosotros somos beneficiados porque consumimos también, desde que hablamos, el 23% de los recursos del mundo y esa desigualdad es algo tremendo, esa desigualdad puede que nos lleve a destruir nuestro planeta porque también existen nueve países con armamento atómico. El otro día leía que en Yemen este año, a final de año era morir 10 millones de personas de hambre. Esto es tremendo porque hay más de un 10% de los alimentos del mundo se tiran y existen solamente Estados Unidos hasta 4.000 millones de dólares en armamento. Los retos medioambientales creo que hoy día esto ya no se puede esconder, creo que cada vez estamos más concienciados de que si no cambiamos nuestras prácticas de vida realmente nos vamos a la M con perdón y además existe también un lento de llenamiento de la población con mucha de la alimentación con la creatividad por todo esto. Maitreya es el hombre más avanzado de nuestra planeta junto con Buda y ellos han sido hombres son hombres como nosotros pero a través de un plan de evolución durante millones de años han hecho el camino que todos tenemos que hacer para realmente manifestar quiénes somos. Entonces ellos de alguna manera tienen un estatus energético espiritual por el cual nos pueden ayudar. Las prioridades de Maitreya Maitreya viene como líder de este grupo de hombres sabios que forman parte del bióscito de nuestro planeta de la creatividad de nuestro planeta viene para que se implementen los derechos humanos en toda la humanidad. Viene también para inspirarnos a que se compartan internacionalmente todos los recursos del mundo y se harán a través de las Naciones Unidas. Viene para traer la paz en el mundo. Viene para que restablemos el planeta. Es decir, habrá trabajo para todos los seres humanos. Y cuando estos factores se implementen que pueden hacerse en los que estén ellos en dos años o tres, realmente la humanidad se liberará de la tensión, del miedo, del estrés porque sentirán muchas personas que están viviendo en el hambre y que están sin tener edad se sentirán que son valiosos. Termino, me queda muy poquito. Es muy importante saber que los hombres del espacio son buenos, son positivos, son educados, son inteligentes, están ayudándonos inicialmente y los vamos a conocer en presencia física. Ellos vienen a mirar unos dos mil entre ellos vienen del mar y todos los días de iniciar parte de la reactividad. Ellos nos aman y estos círculos de las cosechas que he puesto los dos de abajo son muy significativos porque también tienen sentido de humor ahí, corazoncito y nos dicen chicos que os amamos y que estamos en todos nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a que despertemos y que seamos sinceros en nuestra vida personal y en nuestra vida social para ayudar a este grupo de hombres a crear esta nueva civilización en la cual como he dicho tres de los acontecimientos más importantes es el nacimiento de una nueva era la presencia entre nosotros de hombres muy importantes de nuestro planeta que están unidos a través de los con nuestros planetas y que nos están ayudando y también la presencia del tema ovni muy importante en esto Maitreya es un hombre muy importante a nivel de nuestro sistema sagrado por su no poder negar al poder que todos los hombres desean sino un poder espiritual entonces este es uno de los títulos de las cosechas también muy significativo pero lo quiero leer para terminar y lo siguiente la señora Karen Alessandria lo describe así el ciclo del cultivo que llegó el 18 de julio es realmente inspirador y enorme mide cerca de 20 metros de diámetro es el famoso cubo de metratrón muy conocido en la cábala judía en la cábala judía este cubo de metratrón sí representa el flujo de energía de todas las formas de la creación en la cábala metratrón fue dado al patriarca bíblico en Ots después de su ascendación según comentas de metratrón al cielo ascendió en el forma cultural al cielo y es reconocido como un alcance alguien le preguntó a Benjamin Kren sobre las consonantes de metratrón m-t-t-r y maitreya m-t-r y dicen que es el mismo simplemente os doy las gracias ahí tenéis las páginas más importantes en las que yo me he basado espero que os haya gustado la información y gracias a continuación vamos a tener a Pierre un favor investigador innovador escritor formador promotor de talento ajeno nació el calor de investigación científica ¿me oís? se oye ah perdón es verdad es para mí no sé que os lo sé Pierre nació en 1968 en el sueño de una familia de investigadores de fenómenos científicos en su etapa de estudiante en la gran que campó aquí cerca de nosotros en Valencia desarrolla su pasión por la redacción y la lectura a los 13 años se marcha hacia las décadas su carrera profesional transcurre en ciudades como Caracas Maracay Venezuela Colombia Nueva York hasta que se convierte en experto comercial a la par se erradicó como licenciado en económicas en la universidad en el 2000 y en el 2002 vuelve a Valladolid donde está residiendo actualmente durante 10 años trabaja como director comercial en una empresa de económicas e integración social en la actualidad compagina su actividad como docente de formación profesional con su vocación de educador y científico en la conferencia de hoy base de cada 5 décadas de cultismo llegan a su fin en un emocionante libro publicado en España y Chile tras una investigación de más de 30 años lleva a cabo en 5 países con la colaboración y el testimonio de decenas de personas y el asesoramiento especial de un científico de alta cualificación el caso Rojas es el secreto mejor mandado de la NASA vamos al experimento aplausos por presentación que me han hecho en mi vida un fuerte abrazo un fuerte abrazo para nosotros y para nosotros ¿creéis en las conspiraciones? sí pues hoy os presentaré evidencia contrastada de una de las conspiraciones más importantes de las últimas décadas así como lo estoy diciendo muy buenas tardes a todos y todas soy Fiel Montiagudo y esto es Expediente Rojas descubriendo el secreto mejor guardado de la NASA después de nada más y nada menos que 50 años de ocultamiento ahí está y para sumergirnos de lleno en el misterio os invito a ver un documental muy breve que resume la esencia de lo que es Expediente Rojas inmediatamente después a continuación estaré con todos y todas para que entremos de lleno en esta historia donde ya os anticipo que la verdad supera ampliamente a la ficción vamos con ello don Luis a la ficción Gracias. 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 Héctor Rojas, como un astrofísico venezolano que tuvo un papel fundamental en las extensiones del acuerdo a la luna. Tiempo después, sus relaciones con el gobierno norteamericano se complicaron y su historia quedó sin ansiedad. El último trabajo de pierna y de abudo saca a la luz después de investigaciones de más de 3 años. Todos los detalles. Héctor Rojas, seguramente nunca antes hayan escuchado este nombre, el de un importante astrofísico venezolano que vivió sus mejores años a nivel profesional en la década de 1960. Trabajó para la NASA y llegó a ser fundamental en las expediciones de la poro 11 a la luna porque era capaz de predecir dónde debían aterrizar las naves tripuladas. Se convierte en un experto en la topografía de la luna. A partir de allí ya calcula la inclinación, el eje y cómo analizar de la forma más segura. El escritor Pierre Montiagudo recordaba esta figura porque creció en su compañía. A él le sorprendió no encontrar rastro en internet de este importante científico. Por eso decidió investigar qué ocurría. Su trabajo se plasma en excedientes rojas y ahora, tres años después, ha encontrado sorprendentemente un punto de acuerdo en Wikileaks. Son documentos desclasificados que han salido a la luz por la gestión de Wikileaks. En ellos, según he podido constatar, aparecen datos que son todos verídicos, entre otras cosas porque las direcciones y informaciones sobre el personaje del libro son ciertas. En el expediente rojas se desvela el poquete de este silencio histórico. El gobierno estadounidense se oponía al intento de Rojas de difundir sus conocimientos. Lo detuvieron y tancharon de traidor. Después de seis meses en el ruido, jamás volvió a ser el mismo. Seguro que la inquietud en este momento es, bueno, profundizar en qué es el expediente roja. Es la historia, basada en hechos reales, de un niño principio llamado Héctor Rafael, que nace en el seno de una familia muy humilde. De hecho, desde muy joven tuvo que contribuir a la economía familiar, tuvo que trabajar para ello. Pero sobre la base de su, y aquí la moraleja, sobre la base de su voluntad de hierro para superar la adversidad, una voluntad de hierro que es mucho más importante que la propia inteligencia para lograr los objetivos y metas en la vida, sobre la base de su voluntad de hierro, llegó a ser un brillante científico de la NASA, contratado para formar parte del programa Apolo de la Agencia Espacial Estadounidense, y se convirtió en persona, personaje clave en la llegada del hombre a la luna en 1960. Y esa es la historia que os traigo hoy. Es un libro cortito de solo 200 páginas, escrito en un lenguaje muy sencillo, que hasta un niño lo puede entender. Me complace decir, me enorgullece que tengo lectores y lectoras desde 12 años que pueden comprender lo que he escrito porque he hecho un esfuerzo titánico para ello. Me llegan testimonios de diferentes partes del mundo. Contiene misterio, secretismo, superación personal, drama, una moraleja muy potente que invita a la cultura del esfuerzo y anécdotas preciosas. Bueno, todo ello resumido, como decía, son 200 páginas escritas desde mi corazón para conectar con los lectores y lectoras en una historia realmente apasionada. Y eso es lo que os voy a resumir a continuación, en unos minutos, apoyado un poco en esto que he preparado para que la conferencia sea más pedagógica y más también. Solo unos minutos. A medida que voy hablando, os invito a que cualquier inquietud que os vaya surgiendo, que me penséis, y al final voy a hablar muy poco, muy poquito, para que al final me podáis hacer preguntas. Porque cuando me hacéis preguntas, resulta que me acuerdo de cosas muy importantes que se me han podido quedar y me viene muy bien. Por tanto, os animo a que vayáis pensando en cualquier cosa que me queráis preguntar. La historia de Héctor Rojas está ambientada en una época conocida como la Guerra Fría, que se inicia al finalizar, apenas finaliza la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la he dividido para una mejor comprensión en tres partes. La Guerra Fría, decir que era una confrontación a escala global que enfrentaba a Estados Unidos con la antigua URSS. Una confrontación, dicho sea de paso, no solo por el dominio a nivel, el dominio a la supremacía bélica en la Tierra, sino también en el Estado. Esto es algo de lo que se habla poco, pero que es una auténtica realidad. Esa confrontación a escala global que de diferentes maneras se ha prolongado en el tiempo no es solo por la supremacía y el dominio a nivel de la Tierra, sino también del espacio. Bueno, la primera etapa va desde hasta 1956, luego de allí al 66 la segunda y la tercera del 66 al 76. Primera parte. Amigos, Héctor Rojas era un patrimonio. Lo que he podido descubrir a lo largo de más de tres años de investigación, investigación que aún permanece abierta y que está arrojando resultados increíbles, que os confieso que me abruman. En fecha tan reciente como hace dos meses he recibido información que primero me llegó por vía telemática y luego me llegó en papel, en formato papel, blanco sobre negro, o negro sobre blanco. Bueno, os iré contando poco a poco. El personaje nace, era un patrimonio de la humanidad y un científico con un legado póstume increíble cuya historia fue completamente borrada de las entidades públicas. Lo poco que hemos podido recabar viene de instituciones privadas, de entrevistar a personas, de hablar con familiares, con amigos, de viajar incluso a algunos países para recabar información de entidades privadas. En entidades públicas como la NASA o como alguna institución en la que trabajó en Venezuela, no hay absolutamente nada. Bueno, a pesar de que era un hombre del mundo y que estuvo y viajó y vivió en muchos países y un polígono que ha cambiado varios idiomas, su nacionalidad, él nació en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, el 10 de junio de 1928. Por aquello de la situación familiar, tuvo que viajar hasta otra ciudad, siendo muy niño con su grupo familiar, Puerto Cabello. Más adelante, a poco tiempo, establecieron residencia en Maracá, ciudad donde yo lo conocí. Debo decir con satisfacción, orgullo y con admiración hacia el personaje que estuve muchas veces en su casa, no una ni dos, siendo solo un niño, acudía en compañía de mi padre a la casa de Rojas, donde había constituido un centro de estudios espaciales. Desde esa época me quedan las historias de su trabajo en la NASA para poner al hombre la luna. De manera tal que, bueno, esto es un tema que ya dejo dilucidado en el propio primer capítulo del libro, de la mano de expertos en la materia, incluso a un español que trabajó 43 años para la NASA, que entrevisté y que me dio sus explicaciones. Y sin embargo, esto de si se llegó o no se llegó a la luna, que cómo fue y tal, para mi gusto es lo menos importante de todo, o lo menos interesante de todo el libro. Bien, lo cierto es que siendo solo un niño, compartí con ese hombre muchas veces, no puedo decir que fuera mi amigo, yo solo era un niño, pero al final me han quedado sus historias sonrando. Y eso es lo que os traigo hoy. Se graduó en este liceo, Kodashi, en la época era un liceo de mucho prestigio, ahora sabéis, las tonas han cambiado y la situación es muy dramática. Lo cierto es que mientras estaba en Caracas ya terminando el bachillerato, hizo gestiones y se inscribió para estudiar en la Sorbona de París. En el mes de septiembre del año 50, viaja a París y allí empieza a estudiar en la Sorbona y finalmente, y esto lo explicaré en la segunda parte, se graduó el 7 de junio de 1956 como estudiante de física y matemática. ¿Qué hay que destacar de esta parte? Pues primero, sale de Venezuela con una beca del Ministerio de Educación, pero allí hay un iluminado, que a los dos meses decide anularle la beca, quitarle la asignación económica. Parece, dicho sea de paso, parece que esto de los recortes es cosa de los políticos de todos los tiempos. Pues lo cierto, que alguien allí, el propio Ministro de Educación, le emitió la beca. Bueno, la mayoría de nosotros, y yo me incluyo el primero, ¿qué haríamos en esa situación? Pues yo marchar a Caracas lo antes posible. Porque ¿qué hace uno en un país que no conoce o está recién llegado y sin dinero? Pues bueno, lo cierto es que este hombre, o este joven, todavía estamos en la etapa en que era adolescente, joven Héctor Rafael, con un poco más de 20 años, realizó duros trabajos, y esto forma parte de la moraleja. Limpiaba vidrieras. Los días de semana iba al mercado de París a pelar fruta, de malugada. Y los fines de semana se iba a la montaña a recoger leña para venderla en la ciudad. Así fue como costeó su carrera, Héctor Roca. Y no de cualquier manera, enseguida venimos. Vamos a la segunda parte rápidamente. Bueno. Al terminar la carrera en el 56, se gradua con los máximos honores que se conceden en Francia. Mention 3 honorable. Es el máximo rendimiento académico obtenido por el personaje, y así hay constancia de ello en reseñas de prensa de la época. Ya entra en la órbita de la NASA, también de la OTAN, que es la organización que le hace el mayor reconocimiento que se le hizo en vida al científico. Lo cierto es que se convierte en asesor científico de la OTAN, miembro de una comisión consultiva. Al archivo central de la OTAN en Bruselas le he preguntado, y me enviaron un archivo digital de 100 páginas para decirme que le habían dado una beca para hacer investigaciones en París. Y cuando profundicé, oye, ¿qué hay? Y volví a preguntar, ¿qué hay de ese homenaje que le hicieron cuando presentó al mundo su invento, tal y tal? No, bueno, de eso no queda nada, no sabemos. Eso fue, si existió algo fue destruido. Bueno, interesante. Si existió algo, alguna información sobre un gran invento, ellos lo destruyeron y en todo caso me insinuaron que es materia reservada y que no están dispuestos a compartir. Bien, sí he podido encontrar información en la institución Carnegie de Washington, que es una institución privada que no admite fondos de ninguna entidad pública, de ningún gobierno. Y estos, bueno, dicen con orgullo que están a la vanguardia del conocimiento y que funcionan de esa manera solo con donaciones privadas para evitar la manipulación de cualquier entidad pública. Y allí en los anuarios del año 61 y 62, por sus investigaciones científicas, sí que aparece el nombre de Héctor Rojas. No he podido comprobar. Bien, también tengo información, o recibió efectivamente una beca de la OTAN que lo llevó a investigar estrellas muy grandes, estrellas del tipo B, y formuló una clasificación de estrellas entre los años 64 y 66, mientras trabajaba Rojas en el Observatorio Astronómico de París Nudo. Hasta allí me trasladé y pude recuperar los primeros tres informes que el científico escribió para la NASA. Que en Estados Unidos no hay ni rastro de ellos, solo figuran unos titulares y cuando uno pretende ver en algún sitio la información de esos informes escritos por Rojas, no se puede ver nada, no están. Están desclasificados, pero a la estadounidense. Es decir, que no están ni en el limbo ni en ningún sitio. Nadie los puede ver, ni leer, ni consultar. Esa es la manera como ellos tienen de proceder. Y gracias a los franceses del Observatorio de París Nudo, fue como pude obtener esa información. Serían los tres primeros de hasta 12 informes de dos investigaciones que el científico hizo para la NASA, que cedió sus inventos, sus descubrimientos a la Agencia Espacial para que llegaran los estadounidenses primero a la Luna antes que los rusos, y a la postre todo eso fue borrado de los datos. Bien. He podido ver la tesis doctoral, el resumen, también tengo copia del resumen. Al final, destacar aquí que recibió en vida un sentido homenaje, un grandísimo homenaje de la OTAN, y que luego ya eso no existe, y que se graduó con los máximos honoros. Vamos ya a entrar hacia el final de la historia. Ahora voy a pasar lo que estoy comentando, los informes que escribió para la NASA. Fijaros, entre diciembre del 66 y julio del 67, entregó los tres informes que a continuación os doy, yo os invito, aunque sea solo por curiosidad, a verlos, a ojearlos. Es historia viva. Son hechos históricos deliberadamente ocultados por los de siempre, por esos individuos enquistados dentro de organizaciones de poder, dentro de las entidades públicas estadounidenses de todos los tiempos, que son capaces de negar el mérito que tiene alguien, el mérito científico de Rojas, simple y llanamente porque no quiso hacerse estadounidense. Y les dijo que no, que no cambiaba su nacionalidad, que no renunciaba de su nacionalidad venezolana, porque era un patriota, era un patriota y un romántico. Y les dijo, no, por mucho Nobel que me vayan a dar, no estoy dispuesto a renunciar a mi nacionalidad, porque adoptar la estadounidense hubiese constituido la pérdida automática en esa época de su nacionalidad. Y no estoy dispuesto a recibir los dólares que le ofrecieron y al final, bueno, pasó lo que veréis a continuación. Están escritos en inglés, amigos, amigas, son los tres primeros de al menos doce. Rojas fue merecedor de la publicación de todos sus libros, hasta doce y un decimotercero del que hablo, que el decimotercer libro, que no lo llevo a escribir porque tenía el temor de que se lo plafiara, conecta al científico, a Héctor Rojas, con Nikola Tesla. Habla de lo mismo. Al final lo que hizo Rojas fue redescubrir, redescubrir o perfeccionar el llamado coloquialmente rayo de la muerte de Nikola Tesla. Y eso os puedo decir que ni siquiera figura en el libro todavía porque será parte de la segunda parte de esta historia. Eso os puedo decir. Lo cierto es que ya se hablaba, fijaros, en qué fecha, en diciembre del 68 ya se hablaba. Estas son las láminas. Esto que os voy a mostrar ahora son reseñas de prensa que han sido ampliadas para que todos lo podáis ver. Son parte de las pruebas de unas numerosas, de una gran cantidad de pruebas que tengo. Y esta es una reseña de prensa del Universal, el periódico más importante de Venezuela, del jueves 9 de enero de 1969, anunciando una participación estelar del científico en el programa, en el vuelo del Apolo 8. Os la voy pasando, por favor, para aquí. Ya aquí, amigos, amigas, entramos en la etapa alucinante. Aquí es donde la realidad supera a la ficción, pero ampliamente. Y vamos ya hacia el final. ¿Qué pasa aquí? Resulta que, os enseño la segunda lámina. Rojas se había convertido en el mayor experto en el suelo lunar de la NASA, analizando miles de imágenes que habían tomado los orbitadores espaciales en vuelo alrededor de la Luna. Y analizando las imágenes que él captaba desde telescopios en la Tierra, por todo Estados Unidos. Y con todo eso llegó a determinar cómo era la superficie, la topografía, las inclinaciones, las laderas, los valles, los cráteres. El mayor experto en la topografía de la NASA. Y ya en febrero de 1969, existía el debate en la agencia espacial de la necesidad de que fueran a la Luna incluso científicos de verdad, más allá de los militares que oficialmente fueron reconocidos como tripulantes de las misiones Apolo. Y surge el nombre de Héctor Rojas como candidato a ser astronauta en febrero de 1969. Es decir, seis meses antes de que el Apolo 11 aterrizara en la Luna. Y eso es esta lámina, que esa información está en esta carta que aparece aquí. Y aquí, en esta publicación, la información de que surge su candidatura, dice textualmente, me estoy preparando para acudir al cuartel general de la NASA en Washington. Porque voy a hablar de mi posible viaje a la Luna. Y después sale la noticia dos días antes del Apolo 11, el 17 y el 18 de julio de 1969, la noticia de que el científico mismo viajará en un año o dos, el titular dice dos años, y en el interior de la noticia dice, en un año o dos después del Apolo 11. Os lo voy enseñando. Tengo varias. Unas ampliadas y otras en pequeñas. A la postre lo que os puedo decir es que estoy convencido, y así os lo cuento, de que este hombre fue puesto en la Luna por la NASA en vuelos secretos. Nunca, que nunca se han informado. Vuelos secretos de la NASA. No solo los oficiales. Hay otros vuelos de los que nunca han hablado, no han dicho nada. ¿Por qué no han dicho nada? Porque fueron vuelos que se realizaron con científicos civiles de muy alta cualificación para desarrollar tecnologías con aplicación en el campo militar. Y eso es lo que hacía Rojas. Además de ser un astrofísico capaz de observar el universo desde un sitio privilegiado como la Luna, que estuvo allí, estoy convencido de ello, que estuvo allí al menos en un par de ocasiones para desarrollar inventos, tecnologías, investigar con aplicación en el campo militar. Porque eso necesitaba Estados Unidos para mantener la supremacía en la Tierra y en el espacio. Eso es lo que os puedo decir a esta hora. ¿Qué debemos destacar de eso? Pues que en nombre a la luz han salido cinco documentos desclasificados por el Departamento de Estado que no se podían leer ni consultar en ningún lado y que Wikileaks los ha colgado en su página web. Y gracias a eso, contrastando la información de esos documentos que de paso están incluidos dentro del libro, contrastando esa información, os puedo decir que es información veraz, incluso incluye la dirección de la Casa de Rojas que yo visitaba a mediados de los 70 y eso os puedo contar. Son documentos donde aparece el villano de la película. El villano, el que a la postre ordena una serie de acciones contra la integridad física de Rojas, el autor intelectual de las atrocidades cometidas contra el científico, tiene nombre y apellido y es Henry Kissinger, un conocido de la humanidad por sus múltiples atrocidades. Bueno, en algunos documentos de estos que Wikileaks ha puesto a disposición del gran público y que están en el libro, aparece en línea el nombre de Kissinger con el apellido de Rojas y sorpresa, también estaba enterada de sus logros, de sus hazañas científicas en la Casa Blanca de Gerald Ford. De hecho, aparece en algún otro documento en la misma línea el apellido del expresidente de Estados Unidos, Gerald Ford, y el de Rojas al lado. Eso os puedo contar a esta hora. Bueno, en el final de esta primera parte de la historia, la segunda la contaré algún día, lo que me queda son más me quedan más preguntas que respuestas. Amigos y amigas, si tenéis alguna pregunta, ahora es el momento, con muchísimo gusto. Paso el libro, por si a mí me quedan la pregunta. Os paso esta última lámina, esta es la ampliación de la noticia aparecida ya es moderna, aparecida en el Universal, en el diario de Universal, es una reseña importante de diciembre de 2016. Es importante, amigos y amigas, con lo siguiente, para que veáis cómo son las cosas. Esto fue publicado en la edición impresa del periódico y además puesto en su página web y recientemente debo decir con estupefacción que han tumbado la noticia de la página web del periódico, la han quitado, la han borrado, la han suprimido y ponen allí un mensaje de dos líneas, una ridiculez, que vuelvas más tarde a ver la noticia. Bueno, han pasado 50 años y los poderes que gobiernan en la sombra siguen maniobrando para mantener la historia ahí convenientemente oculta. No obstante, y os paso la noticia, no obstante eso, debo decir que